¡Aquí en la línea es un tema muy importante que causa bastante controversia, bastantes discusiones. Son fertilizantes, pero son muy válidos, pero hay que usarlos de forma correcta, como un catetónico. Después existen otro tipo de alternativas, por ejemplo, para fixar nitrógeno, porque existen plantas, como son los legumes, distintos tipos de legumes, que fixan el nitrógeno atmosférico, es decir, con nitrógeno, un elemento muy abundante, porque como es el parte de hoy respiramos el nitrógeno, de esa forma que no es el que está en el forma.